mira 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 nos seguimos recopilando sitios donde parar aquí en cantabria a echar un buen café y esas cosas fijaros fijaros que nivel mira 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 aquí con el eco por primera vez que no vaya incógnito con irene y pagar robert estaréis viendo esta tostada que diréis madre mía el que se la va a comer como se va a poner pero luego fijaros que canillas tiene el cabrón o sea no te lo metes macho vamos para hasta ahora no hemos grabado nada porque no había nada interesante pero ahora sí como ya veis como era tour de la boulangerie o como era tour de la boulangerie pues aquí estamos en vez de festivo 500 a ponernos como el tito bueno pues aquí seguimos que hemos reanudado la marcha que ahora voy presentando a los integrantes de la grupeta poco a poco así que aquí tenemos a robert preséntate robert muy buenas quién eres cuántos años tienes a qué te dedicas estás soltero aquí donde veis robert esta bicicleta que lleva se ha hecho él eso es venga dejar en los comentarios ahora os enseño un poquito a ver cuánto creéis que pesa fijaos bien en acero cuadro de acero así que dejar en los comentarios a cuánto creéis que pesa y ya contigo coincide más de festivo 500 seguramente pues en otro vídeo os explico vale todo lo que este vídeo tiene que tratar del nuevo reto que tengo aquí al principio de temporada no es el festivo 500 que este ya lo tenemos bastante encarrilado así que un poco más adelante lo cuento a bueno y que esto no lo grabé pero el día que os dije que había marcado mi segundo mejor registro de potencia vino robert por detrás y me mojo un poquito la oreja para seguir entrenando para igualar un poco las cosas estará complicado aquí la gente anda mucho de hecho nos tenemos que explicar también en este vídeo porque las rosquillas mejoran el vatío kilo que ayer lo dejamos así un poco abierto pero cuando lleguemos arriba lo explicamos bueno pues ya estamos aquí arriba ya la montaña y ahora mientras vienen en eco y irene robert nos va a explicar su teoría de por qué la rosquilla mejora el vatío kilo porque es por el agujero el agujero al tener agujero tiene menos calorías si de hecho es un bollo eso es dice que es mejor que una tortilla y que un bollo porque como la tortilla ni el bollo tienen agujero pues que es mejor así que tomar nota que estos son los consejos que nadie da pero son los que mejor funcionan ojo así que nada ahora ya vienen ya por aquí en eco irene que ahora los presentamos también y ya vamos para abajo que llevamos ya 83 kilómetros ya fijaros cuál es el nivel yo pensaba que aquí era un frío de las fotos y esas cosas pero ojo ojo está en plan modo francotirador irene ojo cuidado y encima lo mejor es que no su bici 92 kilómetros llevamos tenemos que ir todavía hasta cabezón y luego volver así que hoy también con la tontería ciento y pico van a salir así que bien bien hoy también un día bueno de estos dos que sumas y el haces a gusto bueno sale o no eso son cinco cudos por lo menos tengo que decir que kilómetros estoy haciendo muchos pero paradas también son unas cuantas porque otra vez fijaos esto para los que vengáis por cartes peter pan es una franquicia pero bueno esta especialmente viene perfecto para parar y aquí estamos ya según un poco con y tatatada para nosotros tenemos que quedarse aquí ahora seguimos en el coño tenemos que seguir porque el festín a mí me va a quedar poco ya un día ya para hacerlo porque mañana tenemos ruta de 100 mañana 100 así que hoy a ver si puedo dejar ya listo para rematarlo mañana bueno pues con 114 kilómetros en las piernas ya hemos dejado en eco aquí en cabezón que vive aquí y yo pues bueno para caminar a casa que tengo pues no llega a 20 kilómetros así que bueno y también buen día así que bueno voy a ir tirando poco a poco y ahora cuando llegue a casa o cuando esté ya a punto de llegar con apartar ya una esquina y os cuento cuál va a ser el primer reto del año que no es ninguna navidad o sea novedad perdón ya lo he hecho pero sí que es la primera carrera que voy a hacer por parejas así que si queréis saber también con quién lo voy a hacer pues tendréis que esperar al final del vídeo así que lo dicho aquí vamos camino de mazcuerras quijas torre la vega y a ver si sale el 130 bueno señores pues ya estábamos en casa ya también está anocheciendo 5 y 39 y ya tengo ya el vídeo medio editado pero justo estaba hablando ahora con el que va a ser mi compañero que ahora os lo voy a presentar pues para que mandar un pequeño fragmento para que a todos aquellos que no lo conozcáis que ya os adelanto que es youtuber y que por lo que yo he visto en sus vídeos tiene pinta de andar bastante pues para que lo conozcáis todos aquellos o sea yo entiendo que los que seáis bastante frikis de youtube como yo pues muy probablemente ya lo vais a conocer pero así ya conocéis un poco más de él lo dicho hoy al final salió 133 kilómetros con casi 1500 metros de desnivel la verdad es que estoy súper sorprendido con toda la paliza que me estoy metiendo al cuerpo como estoy respondiendo o sea estoy súper contento porque o sea estoy acabando los entrenamientos bien con fuerza pues eso me da mucha motivación y lo bueno es que he dejado bastante encarrilado el reto de festiv 500 pues para realmente poder rematarlo mañana mañana vamos a hacer una ruta de unos 100 120 así que yo con que haga 110 me voy a hacer o sea lo que lleva tres años queriendo hacer y no conseguir hacerlo pues en cuatro días nada más o sea llevo tres y ya llevo 380 kilómetros pues en cuatro días nada más habré conseguido hacer ese reto que tanto se me había resistido en estos tres últimos años así que dicho esto el reto en cuestión os lo voy a decir justo después de el vídeo en presentación de johan que es mi nuevo compañero ya lo sabéis y si no se le escapa a él pues ya os digo la prueba buenas bienvenidos bueno muchos ya me conocéis para los que no soy johan un placer me gusta el mountain bike bajar rápido y subir no tanto voy a ser el compañero de hoy durante cuatro días en la costa blanca by race una carrera por etapas ya muy asentada en el territorio nacional y muy envidiable por el clima por las montañas y por las piedras que tiene combinación perfecta bueno de ahí tío ya lo tienes bien de entrenar que te estás poniendo muy fuerte nada objetivo de la carrera pasarlo bien e intentar os transmitir a todos nuestras vivencias desde dentro y nada chicos aquí estoy que me he tenido que vestir un poquito guapo un poquito mejor para salir en la cámara ya que estoy dándole una nueva vida a una bicicleta del 1950 nada os dejo con o de ahí que seguro que está contando cosas muy interesantes recordar veniros a mi canal y suscribirse pues ya estaría ya sabéis quién va a ser mi compañero y vais a saber también cuál es la prueba que vamos a hacer que como ha dicho johan es la costa blanca bike race los que lleváis tiempo siguiéndome en el canal ya sabéis que hice esta prueba hace un par de años lo que pasa que hice la versión digamos la reducida la corta que son sólo dos días entonces aquí habrá una crono y una etapa extra y la verdad es que me gustó tanto a nivel de experiencia el recorrido el clima o sea todo esto que comentaba johan me gustó tanto que la tenía marcada siempre en el calendario para decir tengo que volver tengo que volver y tengo que disfrutarla en condiciones como dios manda y al ser posible con la experiencia entera así que allí vamos a ir para los que no conozcáis la prueba que yo creo que la mayoría ya lo haréis porque es una prueba pues con consolera ya conocida pues voy a despedir este vídeo dejando unos vídeos que tengo subidos también si no es en este canal en el otro de mi participación en ese medio costa blanca bike race así que dicho esto como digo siempre nos vemos en el próximo vídeo mientras tanto a disfrutar el día de disfrutar pero vamos a lo que está en ese día para llenar las gafas de mierda mira ayer no recortaste media hora en 18 kilómetros hoy en 15 90 hoy ya no ha pasado ya no lo he visto con esto está haciendo trampa ha visto cómo se podía atajar ahí no la ha visto y he tenido la intención pero no 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 bueno vamos a ver qué tal vay bien o qué bien dios ya estamos a tocar este pero bueno bien cuarto día y hoy cafeilla pero bueno estamos deseando que la cancela en la etapa para llevarnos las chapas sin cinco cincuenta y no hay que ganarse la chapa del sabemos no dice ver a él y arriba a estar a la otra palabra como os decía tenemos que subir allí arriba no es otra manera porque es imposible pero ya lo marcaré por edición o vecina y mientras aquí sigo con estos fenómenos y yo que compadre qué cerquita y qué bajito está esto lo que ha llegado el tapita complicado tampoco sepa tanto no a nosotros gustan las tapitas ensaladillas nos gustan las etapas de san morejo pero está bien pero bueno este tipo de etapa no está mal y que nada la verdad no está si pensaba a ver a mí no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!